Música Hace 50 años, la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, a la FARPE, creó una gran institución dedicada a promover la investigación, la enseñanza y divulgación actualizada del conocimiento científico de todo lo relacionado a la salud. En la búsqueda de un epónimo surgió el nombre de Hipólito Unanue, destacado médico, científico, educador y prócer de la independencia de la República. De tal manera que al escoger el nombre de tan ilustre personaje de la historia peruana, se cumplía el doble propósito, el de rendir homenaje a su memoria, teniéndolo como referente para la juventud, y el de compartir su acción inspiradora en los preceptos que en vida supo promover con grandeza. Música La institución tiene dos órganos de gobierno, el Consejo Directivo y el Consejo Consultivo, este último integrado por prestigiosos médicos, cirujanos, odontólogos, farmacéuticos y bioquímicos, que cada dos años renueva su comisión de trabajo, la cual se encarga de organizar las actividades de la Fundación. A nombre del Consejo Consultivo, quiero expresar mi felicitación a la Fundación por su 50 aniversario y nuestro agradecimiento por habernos permitido mostrar la vida institucional, que resumen los fines y objetivos se han logrado a cabalidad y que por ello la han posicionado como la única institución de su género que propicia la investigación científica y la divulgación de los conocimientos actualizados de la ciencia y la salud en las diferentes áreas de la medicina, cirugía, odontología y farmacia y bioquímica. La Fundación, para el cumplimiento de los fines y objetivos, cuenta con el apoyo que nos brinda a la FARPE. Finalmente, quiero reiterar nuestra felicitación a la Fundación Instituto Hipólito Unánue por su 50 aniversario. Muchas gracias. Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación dispone de un presupuesto anual para contribuir a la investigación científica en proyectos avalados por instituciones, docentes y o asistenciales de salud. Por ello, desde su creación, la Fundación ha auspiciado económicamente a 318 proyectos de investigación. Otra de las contribuciones que hace la Fundación a favor de las ciencias de la salud es la organización y financiamiento de cursos multidisciplinarios a nivel nacional, teniendo como objetivo principal la divulgación y análisis de los conceptos actualizados sobre temas de vital importancia para la salud del país y, de esta manera, estrechar los vínculos entre los profesionales de la salud. Estos eventos académicos se han realizado en Lima, Trujillo, Piura, Ica, Arequipa, Chiclayo, Tacna y Cusco, alcanzando así un alto nivel con expositores de calidad en cada uno de ellos. Es bueno reconocer cómo los prestigiosos profesionales se han sumado al compromiso de capacitadores voluntarios en las diferentes ciudades del país. La primera experiencia que tuve fue en las épocas en que la Fundación era la única institución que apoyaba con pequeños montos de dinero para hacer investigación en el Perú. No existía ninguna institución pública o privada que otorgara esta condición. Nosotros tuvimos oportunidad en el año 2003-2004 de desarrollar un programa sobre diagnóstico de tuberculosis en ganglionar con un nuevo método llamado PCR en ese momento del tejido que permitió que un alumno de maestría obtuviera su grado y que además permitió una publicación de un importante impacto en el diagnóstico de esta condición que es relativamente común en el Perú. Yo creo que esta es una muestra de cómo la Fundación apoyaba y nosotros no éramos los primeros. Había mucha gente que ha recibido apoyo sobre esa condición. Con el fin de lograr uno de sus objetivos, la Fundación entrega préstamos de honor a alumnos distinguidos para ayudarlos en su formación profesional. En los 50 años transcurridos, la Fundación ha otorgado más de mil préstamos de honor y muchos profesionales de la salud hoy pueden dar fe de eso. Ante todo, agradecer a la Fundación Hipólito Hernández y felicitar por sus 50 años y bueno, contarles de que yo fui beneficiaria del préstamo de honor en el año 2015. Estaba cursando mi cuarto año de mi carrera de medicina y bueno, ahora ya estoy en mi séptimo año y último año de la carrera realizando mi internado. Fue una experiencia muy grata para mí puesto que no me lo esperaba en realidad ser beneficiaria de la Fundación. Sí, con mi mamá nerviosa porque queríamos acceder a este préstamo de honor y cuando nos enteramos de la noticia en realidad fuimos las personas más felices del mundo. Entonces, gracias a ustedes fue que pude terminar. Yo estoy a punto de terminar mi carrera y agradecer por todo el apoyo que nos brindan, no solo a mí, sino a muchos compañeros que han postulado a la Fundación y que gracias a ustedes podemos cumplir nuestros sueños y nuestras metas en nuestras carreras. Asimismo, la Fundación valora la destacada trayectoria a los profesionales de la salud a través del Premio Medalla de Oro Hipólito Unanue, que se otorga cada tres años con el propósito de reconocer y enaltecer los méritos intelectuales, éticos, culturales, científicos y humanísticos de los profesionales de medicina, cirugía, odontología, farmacia y bioquímica. Quienes se han destacado por su meritoria labor a favor de la profesión que ejercen, así como en su proyección social. Hasta la fecha se han otorgado 60 medallas. En esta oportunidad, quiero expresar el sentimiento de todos los profesionales de la salud que gracias a su trayectoria profesional han recibido el Premio Medalla de Oro. Por eso, nuestro más sincero agradecimiento a la Fundación por su meritoria y filantrópica labor en apoyo a la investigación, la docencia y la divulgación de las ciencias médicas del Perú. Otro reconocimiento que también otorga la Fundación es el Premio a la Mejor Edición Científica, que se entrega cada tres años a los mejores libros de medicina, cirugía, odontología, farmacia y bioquímica y tiene como objetivo estimular la producción científica y la labor de difusión de los conocimientos actualizados. La institución ha premiado a 66 autores y editores de las mejores ediciones científicas. De igual manera, la Fundación entrega cada tres años el Premio al Mejor Trabajo de Investigación en las Ciencias de la Salud, con el fin de incentivar la investigación, desarrollo y divulgación de dichas ciencias, habiendo recibido hasta la fecha 278 autores de dichos trabajos. Quiero felicitar a la Fundación Ipólito Unanue por sus 50 años, ya que desde el año 1967 viene brindando apoyo a los diferentes profesionales de la salud, tanto a los estudiantes como a aquellos que generan investigación y sobre todo a los que son autores de diferentes ediciones en los diferentes campos de la salud. Sobre todo, quiero destacar el Premio a la Mejor Edición Científica. Este premio reconoce el esfuerzo que hacen los diferentes profesionales en el campo de la salud porque este premio reconoce el esfuerzo y permite, al mismo tiempo, que los diferentes investigadores puedan seguir escribiendo, estimulados justamente al gran reconocimiento que nos hace la Fundación. Felicidades, esperamos muchos éxitos. Hablar de la Fundación es hablar de la revista Diagnóstico, la cual se edita y distribuye desde hace 40 años de manera ininterrumpida, con 12.000 ejemplares en cada edición y cuatro números por año. La revista Diagnóstico, bajo la responsabilidad del Comité Editor, integrado por prestigiosos profesionales de la salud, viene publicando previa selección minuciosa, importantes temas de las ciencias de la salud y de la actualidad en general. Yo creo que fue un acierto de la Fundación Instituto Hipólito Unalme crear la revista Diagnóstico, porque siempre hay necesidad de hacer lo que se llama Educación Médica continuada. O sea, el médico que dejó la Escuela de Medicina tiene que seguir teniendo información sobre los nuevos procedimientos médicos, los nuevos tratamientos, las nuevas enfermedades que están apareciendo. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para en primer lugar agradecer a los miembros del Comité Editorial, porque somos cinco médicos, un químico farmacéutico y un odontólogo, los que aprobamos a los exámenes. Y después también a la cantidad de médicos que nos ayudan escribiendo los artículos. Eso no es fácil, ¿no? Pero felizmente siempre tenemos ayuda de estos médicos que colaboran con la revista. Los saludo en nombre del Consejo Directivo de la Fundación Instituto Hipólito Unalme. Esta fundación que desde 1967 viene trabajando de manera ininterrumpida está orientada en fortalecer actividades de difusión científica y académica. Es por ello que viene realizando de manera continua reconocimientos y premiaciones a profesionales de la salud destacados en cada una de sus áreas, apoyando económicamente proyectos de investigación de alta calidad, también financiando a estudiantes universitarios de los últimos años de sus carreras con buen rendimiento pero de escasos recursos y desarrollando actividades de difusión científica tanto a nivel de Lima como en los departamentos más importantes de nuestro país. Es por ello que la Fundación sin ninguna duda viene trabajando de manera ininterrumpida para el beneficio de la salud de todos los peruanos a través de actividades científicas y académicas de alta calidad. Por ello queremos destacar que la Fundación Instituto Hipólito Unánue desde 1967 es sinónimo de apoyo desinteresado a la investigación científica de los profesionales de la salud en los campos de medicina, cirugía, odontología, farmacia y bioquímica y en sus 50 años de vida institucional ha tenido acontecimientos ordinarios, extraordinarios y trascendentes como el que estamos celebrando y lo hacemos con la promesa de seguir dando testimonio de nuestra filantropía, labor en beneficio de la salud del pueblo peruano y todo ello gracias a la ayuda de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos a la FARPE Fundación Instituto Hipólito Unánue de la Asociación de la Asociación de la isolated de la Asociación de San Andrés Gracias por ver el video.